Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador Me rodeo, dice por favor, la caliento, soy un fallador Si no tienes los 18, es el cárcel Si no son mayores de edad, ve pa' tu casa A ver Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador Me rodeo, dice por favor, la caliento, soy un fallador Si no tienes los 18, es el cárcel Si no son mayores de edad, ve pa' tu casa Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador Me rodeo, dice por favor, la caliento, soy un fallador Si no tienes los 18, es el cárcel Si no son mayores de edad, ve pa' tu casa Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador Me rodeo, dice por favor, la caliento, soy un fallador Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador Me rodeo, dice por favor, la caliento, soy un fallador Si no tienes los 18, es el cárcel Dracuqueo Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador, la culeo, un taladrador Me rodeo, dice por favor, la caliento, soy un fallador Si no tienes los 18, es el cárcel Si no son mayores de edad, ve pa' tu casa Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador Me rodeo, dice por favor, la caliento, soy un fallador Si no tienes los 18, es el cárcel Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador, la culeo, un taladrador Si no tienes los 18, es el cárcel Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador, la culeo, un taladrador, la culeo, un taladrador, la culeo, un taladrador Si no tienes los 18, es el cárcel Si no son mayores de edad, ve pa' tu casa, a ver, po' yo Si se viene tu amiga, no hay problema, ay, tiene hueco Seguir cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo Dracuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador, 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 la culeo, la culeo, le caliento ¡Drago queo! ¡Drago queo! ¡Drago queo! Si no tienes los 18, es el cárcel Si no son mayores de edades, pa' tu casa A ver Pocoyo ¡Drago queo! ¡Drago queo! El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Si no son mayores de edad Ve pa' tu casa A ver el paco yo Si se vio Recoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Yeah Ey Yeah Dracoqueo Ey Dracoqueo Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Si no son mayores de edad Ve pa' tu casa Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Si no son mayores de edad Ve pa' tu casa A ver pa' Dracoqueo Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Dracoqueo Si no son mayores de edad Ve pa' tu casa A ver pa' Dracoqueo Si se viene tu amiga No hay problem Ay Tiene hueco Si cumpliste los 18 Tiene premio Toma huevo Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Dracoqueo Bebedade Pa' tu casa A ver pa' Jolló Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Si no son mayores De edades Pa' tu casa A ver pa' Si se viene tu amiga No hay problema Tiene hueco Seguir cumpliste Los 18 Tiene premio Toma huevo Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dracoqueo Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Soy un rodeador Si no tienes los 18 Es el cárcel Si no son mayores De edades Pa' tu casa A ver Dracoqueo El empalador La culeo Un taladrador Me suelteo Dice por favor La caliento Dice por favor Dice por favor Dice por favor